Canto desde el negro más oscuro de la humanidad Canto con la fuerza de los pueblos y su identidad Canto desde el fuego de la lucha por la dignidad Canto por la sangre de los ojos que nos sanarán Canto para denunciar que él nunca más no era verdad Canto por los muertos que se fueron y no volverán Canto sin sosiego porque nada los devolverá Canto por Gustavo y por los días que ella no verá Y entre tanta noche y entre tanta muerte Regalé mis ojos para que la gente despierte Entre tanta noche y entre tanta muerte Regalé mis ojos para que la gente despierte Canto como un río de esperanza por lo que vendrá Canto porque el miedo que tenemos se nos pasará Canto y luego exijo que ya no haya más impunidad Canto para que el canto sea un arma de la libertad Canto con los niños que son libres de toda maldad Canto por los viejos que merecen otra realidad Canto y tengo pena y me da rabia la desigualdad Canto porque el verso es mi fusil en esta sociedad Y entre tanta noche y entre tanta muerte Regalé mis ojos para que la gente despierte Entre tanta noche y entre tanta muerte Regalé mis ojos para que la gente despierte Entre tanta noche y entre tanta muerte Regalé mis ojos para que la gente despierte Para que la gente despierte Que grande Nano Oye, que ve con escalofrío Nano ¿Cómo está, Frit? Gracias por venir Nano Por favor, un placer Qué linda y qué podrá esa canción a Gustavo Cómo nace Cómo te llegó lo de Gustavo Nace desde la emoción profunda Que sentimos todos yo creo Desde la conmoción emocional que tuvimos Al saber primero lo que había pasado Con todo lo que había pasado antes Tanta gente que había perdido un ojo Y después empieza a circular esta noticia De que un cabro joven había perdido ambos ojos Después se confirma Empieza a circular esa imagen Tan brutalmente conmovedora Después se moviliza como que la sociedad en pleno Hacía a comunicar que la familia pedía Que esa imagen no circulara Todo lo habíamos visto Sin embargo también es potente ver Que eso puede suceder y lograrse Y sacar de ahí y respetar ese espacio Y luego sale una entrevista En que la mamá de Gustavo cuenta Que él le dijo esto al poco rato Y le dijo regalé mis ojos para que la gente despierta Y ahí ya fue Una idea potente Es muy fuerte Es muy conmovedor pensar que alguien En una situación de tanta complejidad De tanto dolor, de tanta impotencia Y de cosas que yo creo que no nos podemos imaginar realmente Pueda hablar desde ese lugar De lucidez espiritual De generosidad también Porque en realidad acaba de ser Claro, es muy noble Ese gesto de decir regalé Porque en realidad todos sabemos que Por un lado Eso no es tan así porque se los arrebataron Él salió a manifestarse pacíficamente Y terminó con balines en ambos ojos Y es trágico Pero dentro de eso hay también un mensaje tan fuerte Que a mí simplemente se me metió adentro Y no pude sino cantar Yo justo había partido de gira Estaba en Australia A punto de salir a tocar en un concierto Y leí esa entrevista Y me salió nomás Y fue una cosa muy cultural Muy fuerte Y al poco rato Llegué después al hotel Donde me estaba quedando Y grabamos Le pide a alguien No, ayúdeme Grabamos un video así con una cámara Y lo subimos a YouTube Así nomás Y empezó una cosa A generarse una energía muy fuerte De catarsis colectiva también Yo también me quebré emocionalmente Es tremendo Es tremendo el caso Gustavo Es tremendo Y es tremendo que estemos hablando de eso Algo como algo ya casi Como normalizado en cierto sentido Después Fabiola Que pasó algo similar Y esperemos que no Pero es tan probable que siga pasando Porque tú decís Los Pacos Las Fuerzas Especiales ya saben El gobierno sabe Que pasa Sin embargo siguen disparando al INE Sabe el Ministro de Salud Diciendo que es que la gente Anda con escopeta en las protestas O sea muéstrame un video Una foto No hay sin embargo Entonces da mucha rabia También han pasado cosas fuertes Con la canción Porque un grupo de amigos Y compañeros de Gustavo De la universidad Después como que se molestaron mucho Diciendo como Pero en realidad A él no dijo eso A él le arrebataron los ojos No los regaló Entonces para mí fue fuerte Leer eso Me urgí Y me puse en contacto Con la familia de él también Y fue súper lindo en verdad Poder hablar con ellos Pero decir no tranquilo Claro está en la poética Obviamente Claro Y que efectivamente fue algo Que él en un momento lo dijo Conversando con su madre Pero aparte de eso De entender que Es un momento en que Es muy importante también Mirarnos desde esa actitud De decir Esto tiene que tener un sentido ¿Cachai? Tenemos que Tenemos que tomar esto Como una señal De que los que todavía Podemos ver Tenemos que ver el doble Fíjate que yo Yo no veía Nano Desde la dictadura Un compromiso De la cultura Y el arte Tan fuerte Con el cambio social Había pasado En los años 60 70 Con la nueva canción Chilena Y Lopé Y la llegada De Allende al poder Había pasado Contra la dictadura En los años 80 Pero Pero no lo veía Con tanta riqueza Y tan Tan potente El mundo tuyo El mundo de la música El arte Y la creación Sí Sí Lo que nosotros Hemos vivido también Desde nuestra particular Trinchera Los últimos 45 días Ha sido muy fuerte Muy estremecedor Y también muy hermoso Porque se ha visto Un sentido de colectivo Que no existía Que estaba completamente Desvanecido Y estaban todos preocupados Que subir la canción Spotify Y que la promoción Y el featuring Y aquí Las lucas Y los likes Y los seguidores Dentro también del individualismo El modelo Totalmente Operando Claro Operando desde ahí Y ha sido hermoso Ver como también No solamente los músicos Todo el mundo De la cultura Entre comillas Se ha movilizado Sin mediar lucas Sin mediar egos ¿Cachai? Y es potente Y es importante Yo creo también Que no solamente Se quede en esto Y que se resuelva Lo que sea Sino que tomemos Y aprendamos las lecciones Bueno lo hicieron Con el derecho A vivir en paz También de Víctor Y ahí fue ya Una gran confluencia Con una canción clásica ¿No? Tú hiciste los violines También Posiste violines Sí Es que fue también Muy catártico Para nosotros Como juntarnos Tocar Grabar Hacer música Surgió también Lo del cambio de letra Que fue como una cuestión Muy precipitada Muy polémica también Yo entiendo Aprovecho el espacio De estar en la tele Para decir que No solamente entiendo Sino que también comparto En gran medida Esas observaciones Pero por otro lado También el momento En que estábamos viviendo Esos días En que estaban los miligos Ahí y todo Había una necesidad De decir Bueno hagamos un llamado Y quizás que la referencia A la guerra de Vietnam De la canción original No parecían como las más indicadas A ese momento ¿No? Pero sí Ha sido muy potente Muy fuerte Pero insisto Y es lo que decimos todos Todavía no ha pasado nada O sea No podemos quedarnos Con la sensación rica De que nos hemos movilizado ¿Qué te pareció ese acuerdo Que se firmó en el parlamento? Prometedor en realidad Yo creo que Mi opinión personal Es que Ese tipo de decisiones Son importantes Y sería de una ceguera tremenda Ningunearlo ¿Cachai? Y sería perder una oportunidad Importante Dejarla pasar Porque siempre Vamos a poder estar Desde el lado De exigir Más y más y más Pero eso no No quita En ese sentido Yo creo que Lo mejor enemigo De lo bueno Pero por supuesto Con mucho ojo En el detalle O sea Es un acuerdo Que es una página y media Que si es lo que promete ser Va a definir El próximo ciclo político De la historia de Chile Que es bastante más útil Es que bajarlo a terreno Exacto ¿Qué salida le ves tú A este proceso? Y también a esta crisis Que estamos viviendo En lo social En lo político Y también en lo económico Nano Con un IMASEC De menos 3,4 Y el día de noviembre Va a ser peor Según los especialistas Mira Antes de responder Decirte que yo estoy sentado aquí Como músico Y como artista Y es difícil Venir a pronosticar Incluso yo Es que no le veo Muchas salidas No tengo Como una visión Que lo que tiene que pasar Lo debería pasar Es esto y esto y esto Creo que tiene que haber Una respuesta política Creo que el cambio De constitución Es el mínimo Pero por otro lado Creo que hay una actitud De intransigencia Todavía de la clase política Y particularmente De la derecha Que en una situación De presión extrema Se vio como obligada A firmar un acuerdo Y nomás pasaron Un par de días Y salieron a retractarse Y a imponer Ciertas condiciones Que van en contra Del espíritu De lo que ese acuerdo Significa Entonces yo creo Que acá Tienen que unirse Las voluntades De mucha gente Pero yo Sinceramente No creo Que esas voluntades Estén Y es más Creo que nosotros Nos quedamos muy encerrados Dentro de la isla Que es Chile Pero aquí estamos viviendo También una situación Que se está viviendo En muchos lugares En paralelo Y no solamente En Latinoamérica Bueno Colombia El caso más cercano Claro Colombia Ecuador un poco antes Bolivia en otro sentido Argentina que está En un proceso De convulsión política Distinto pero fuerte Pero también en el mundo En Hong Kong En Cataluña En el Líbano En Irán En Irak En muchos lugares Entonces yo Sinceramente creo Que aquí estamos Viendo ya Como un cambio De masa crítica Hacia una visión Conflictiva Con el capitalismo Como tal Es un sistema Que no satisface La necesidad De la vida digna De las personas Es verdad Y tiene también Que ver con el cambio climático Y como este modelo Está matando también El planeta Por supuesto Y eso ya finalmente Es una piedra de tope Incuestionable O sea Donald Trump Y Bolsonaro Pueden pasarse toda su vida Negando Pero eso ya está pasando Que ellos lo nieguen Es evidente Porque están haciendo lobby Están defendiendo Ciertos intereses económicos Pero ya la evidencia Es irrefutable Y va a llegar un momento En el cual no nos vamos A poder hacer los locos Claro Te ha tocado estar en Australia También en Argentina Estos días ¿Cómo se ve afuera Lo que está ocurriendo en Chile? ¿Qué te preguntan también? Claro ¿Qué está pasando acá? Argentina Somos pueblos hermanos Entonces están muy al tanto Los argentinos Son pueblos políticamente Muy despiertos Y que vienen saliendo De una elección trascendental Entonces ellos están Muy al día a día De lo que sucede Por otro lado en Australia Lo contrario O sea la gente me decía Ah pero si yo vi en la noticia Que subieron el precio del metro Y que hubo unas protestas Hasta ahí ¿no? Claro Entonces claro También tú decías Hay un interés Así como los medios masivos De comunicación Los grandes canales de tele acá Y los diarios Se encargan de mostrar La realidad de una cierta manera A nivel internacional Pasa lo mismo Y muestran ciertas cosas Porque también son funcionales A lo que ellos quieren defender Entonces hay poca conciencia Y por eso también Para mí fue A pesar de que fue súper difícil Irme Serán giras que están Como lo que yo te dije Desde antes Una de las condiciones Que me autoimpuse Fue bueno voy Pero me junto también Con las comunidades de chilenos Y sirve también Para mostrar esta realidad En otra prensa Y en otras partes Y utilizar todas las plataformas Que se dan normalmente En una gira En vez de hablar de ti De tus proyectos De decir bueno Mi país está pasando esto De hecho en Córdoba Te preguntaron por Gustavo Por supuesto Y cuando no me preguntaban Igual yo hablaba de eso Y ojo que Gustavo Y esto ayer estuve yo reunido Con algunos familiares Organizando algunos eventos Cosas que van a venir Es uno Y se ha convertido Un poco en un ícono Pero acá no podemos dejar Que esto se convierta En como la romantización Del mártir Porque de martir Son 280 y 30 personas Con heridas oculares Dos personas con pérdida Total de la visión Y miles de heridos Y más allá de eso Y puestos Y violación De los derechos humanos Y una respuesta Digamos absolutamente Desmesurada Y violenta Y en ese sentido Sistemática Porque a pesar de que siguen De que saben Que esto pasa Siguen haciéndolo ¿Cachai? Entonces hay una dimensión Política Y lo más importante De todo creo yo Hay una responsabilidad Política Que nosotros como pueblo Tenemos que movilizarnos Para que no haya impunidad Nuevamente ¿Qué te parece la actitud Que tomó también Mon Laferte Dentro de todo Muy, muy, muy Seca la encuentro La celebro Absolutamente Encuentro que teniendo El nivel de exposición Que tiene ella Tiene una decisión Muy clara Y son muy pocos Realmente Los personajes públicos De ese nivel Que se atreven A tomar exposición A ese nivel Y la acción legal Que Carabineros Quiere tomar en contra de ella Son bien hueones Pareciera Son bien hueones Como le dicen ¿Cómo podéis cagarla más todavía? ¿Cómo podéis echarte Más gente encima? Elige el artista Más popular del país Y tírale una demanda O sea, como que ridículo Además que lo que dijo ella Tanta gente lo piensa Y hay tanta Hay tanta material Como incriminador Y tantas cosas Tantos videos Que se ha ido Los milicos Los pacos Involucrados en situaciones Dudosas al menos ¿Cachai? Nosotros no somos Los músicos Y en general Tú tampoco Somos gente Que trabajamos en otras cosas No somos fiscales No es nuestra responsabilidad Llegar las pruebas Y determinar Pero sí Todos vivimos acá Y se soplame este ojo ¿Cachai? Hay demasiada información Dando vuelta De dudosa calaña Hay dos formas Mirar lo que está ocurriendo En Chile hoy Desde el optimismo De que por fin Chile despertó Y se van a cambiar cosas O también Desde el pesimismo De decir Chuta Esto no va hacia ningún lado Pueden venir más heridos Este gobierno no está Entendiendo nada En fin ¿Cómo lo ves tú? ¿En qué plano te paras tú? También como ciudadano Sí Yo creo que como mucho Me paro en ambos Depende de qué día Así como con qué pie Me desperté ese día Uno amanece de repente De una forma Y en el día Se va poniendo de otra Absolutamente Y de repente pasa una cosa Un gesto Alguien te dice algo ¿Cachai? Y te puede llevar así De la desazón máxima A la esperanza Es decir Vamos que se puede Yo creo que Estos procesos De mi generación Nadie ha vivido algo así Entonces estamos aprendiendo Estamos aprendiendo A convivir con esta intensidad También Que es política Que es social Y que también es emocional O sea Cada uno de nosotros A nivel interno Se debate entre esos dos extremos Y lo más raro Es como Es una sensación Media de bipolaridad Como que ambos extremos Están ahí Yo de hecho Hice esta canción E hice otra canción También Que se llama Ojo por ojo Que no está publicada todavía Que iba a salir originalmente Iba a salir el 14 de noviembre Que era el día Que se cumplía el aniversario Del asesinato de Camilo Catrillanca Y que fue el día Que en la noche Se forzó el acuerdo Y que fue probablemente El día más tenso Yo creo De todos Entonces Dada esa circunstancia Y dadas ciertas cosas puntuales Que ocurrieron ese día Dije como Mira esperemos un poco Porque es una canción Muy incendiaria No está el momento Para estarle echando leña al fuego Pero así En respuesta a tu pregunta Como que Salen a mí realmente Pensar una canción Así En cierto sentido Contenedora Y desde la conmoción Agridulce Y por otro lado Salen canciones también De mandar toda la concha Y es necesario Y hay un montón de gente También que está haciendo eso Esto ha sido Bueno Han sido No sé Cuántas semanas Ya van Como 6 casi Desde el 18 de octubre En adelante Y hemos visto muchas Muchas sensaciones Cosas que nos han emocionado Cosas que nos han enrabiado Imágenes Fotografía Videos En las redes Además de lo de Gustavo ¿Qué cosas te recuerda Están marcado? Por ejemplo Yo me acuerdo De unos apoderados Del Manuel de Sala Haciendo una cadena humana Para que los niños Se manifestaran Así que Me tocó así Cuando tengo que ver Una hija En el siglo Me tocó muy fuerte A ti ¿Qué otras cosas Te han marcado? Cuando todavía estábamos En el estado de emergencia Como al tercer o cuarto día ¿Dónde fue? Como al norte de Santiago En Colina Ponte tú No me acuerdo exactamente Pero salió un video Que salían los milicos Disparando Y después un cabro muerto Y lo arrastrándolo Por la calle Y con la sangre No sé si lo viste Yo me acuerdo que ahí Simplemente apagué Apagué el computador El teléfono Me acuerdo Y salí a la calle A dar una vuelta En silencio Y con una cara así De decir Chucha Lo habían dejado herido Pero hasta ese momento No sabía Qué suerte tenía Claro Y se veía una cosa Muy 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 heavy Y bueno Tantas imágenes Cuando también Durante el toque queda Fueron a buscar a su casa A una cabra Dirigente estudiantil Y la sacaron Y gritaba a la familia Eso además No otra que pasó Aquí en Villa Olímpica Al lado de mi casa Entonces Como esa sensación De si están yendo Buscar gente a su casa Bueno son tantos momentos O en Dormida también Que se metieron a los Exacto Nosotros justo estuvimos Tocando en Dormida Hace poquito Entonces Tenemos mucho Yo he estado un montón de veces Tengo harto amigo ahí Es decir Ver por ejemplo Una cosa que me veo Ya más allá De las imágenes Que circulan Fue ir a Dormida Y escuchar a dos niñitas Como de 6, 7 años Jugando a los Paco ¿Cachai? Y gritándole a los Paco En su casa Y esa era su cotidianidad Y la lacrimosa Y las bombas Y los disparos Y el helicóptero Y el fuego Y las barricadas Y ese era su día a día Unas niñas Que por eso la canción También dice Canto con los niños Que son libres De cualquier maldad Como no se merecen ¿Cachai? Esos cabros No se merecen Así como esos viejos No se merecen Las pensiones de muerte Que reciben ¿Cachai? Nosotros como sociedad Nos tenemos que hacer cargo O sea A mí me duele también Por otro lado La indolencia profunda De la gente Que tiene las posibilidades De hacer algo Y lo digo Con la absoluta conciencia Y claridad Y humildad también De venir de una clase social Con más lucas ¿Cachai? De haber ido a un colegio Súper cuico Y de relacionarme De manera cotidiana Con gente que está En una posición No casi con Piñere Con los lux Nunca tanto ¿Cachai? Pero con gente Que tiene un buen pasar Y yo mismo Entonces decir ¿Cómo podemos ser Tan mierda? ¿Cachai? Como ya a un nivel Individual también O sea Creo que no hay que irse En la bola del hipismo Y decir que el cambio Tiene que partir por ti Y como ser negligente Con la situación política Pero también Hay una dimensión Espiritual Humana Que tenemos que ser capaces De construir Desde otro lugar ¿Cachai? De decir Si tú estás mejor Si tú vecino mío Estás mejor Entonces yo también Estoy mejor ¿Cachai? Y eso yo echo de menos Y eso A eso también apunto A través del canto Claro Sin justificar La violencia Pero tratando De entenderla también Para poder Ver de qué se trata Y que no se repita Uno hace un poco La pintura Rasca la pintura Y ve que debajo de eso Hay exclusión Claro Hay desigualdad Hay sename Por ejemplo Violencia 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 sistémica O sea dime si no es violento Es un sistema violento No es violento El sename No es violento La corrupción Los pagos Los milicos No es violento Las pensiones Es violento ¿Cachai? Son violentos Los ministros Haciendo declaraciones Con un nivel De indolencia No nos va a llegar A ninguna parte Pero por otro lado También hay que cuestionarse ¿Qué procesos de transformación Social y política Relevantes en la historia De la humanidad Realmente han salido adelante Sin un elemento de violencia? Yo le pido a la gente De verdad converso Y les pido que me La historia de la humanidad Ni uno Ni uno Porque después sale todo el mundo Gandhi Pero es que no es tan así La gente que habla de Gandhi Lean un poco Y me averigüen Entonces yo aprovecho El espacio de la tele Y lo digo ahí A la cámara Humildemente No lo digo desde la arrogancia Porque quiero aprender Si alguien sabe De un proceso De transformación real En que los poderosos Han cedido su obsceno poder Para tener sociedad Un poquito más justa Sin intervención de la violencia Por favor Háganlo correr Porque qué falta Que nos haría aprender de eso Claro Es difícil que el que está acomodado Termine o ceda Su lugar de comodidad Por supuesto Y para que lo haga Le va a tener que doler Pero el otro día He escuchado yo a Fernando Atria En una de sus Muchas charlas constitucionales Que ha hecho Y decía una cosa cierta Que ha habido muchos cabildos también Sí, muchos Hay asisteo harto Sí, tocando Y participando también Como vecino Pero él decía una cosa Súper triste en realidad Decía Para que aquellas personas Que están en una situación De poder desmedido Y que constitucionalmente Tienen asegurado Esos espacios de poder Estén dispuestos a ceder Les va a tener que doler A ellos No lo van a hacer Desde una altura moral No lo van a hacer Desde ahí Pero para que a ellos Les duela Al resto de Chile Le va a tener que doler Mucho más Y eso es macabro Realmente Ahora que el presidente También sea uno De los grandes multimillonarios Del país ¿Cómo se ve eso? Él estando a cargo También de un cambio Que lo va a afectar directamente Claro, bueno Es como absurdo No solamente él Es uno de los Creo que sí El quinto hombre más rico De Chile Porque me equivoqué Con la práctica Me disculpo Que su hermano Es el Digamos El ideólogo De la AFP Que es uno de los principales ejes De este asunto Entonces es como un poco ridículo Pedirle ver al Olmo Que ellos vayan a ser Los que cambien el sistema Eso yo creo que realmente No va a pasar Por eso también hay mucha suspicacia Y en ese sentido Me sumo también A los que al tiro saltaron Y saltamos Diciendo ojo con este acuerdo Que no vaya a ser cualquier cosa Porque es un poco ridículo Pensar que realmente ellos Pero por otro lado Yo siento que la historia Está llena de casos En que sí efectivamente Los pueblos se movilizan Y se logran cosas O sea Alguien decía por ahí Un día antes De la revolución francesa Cuestionar el sistema De la aristocracia Era imposible Era como que así es Porque Dios dijo que así es Y no se te ocurra Pensar que no puede ser así Lo mismo ha pasado Bueno hay muchas cosas Que hace un mes no se sabían Y ahora se están diciendo Hay algunas actitudes Respecto a algunas reformas Tributarias también Que han cambiado Muchos de opinión A la luz de esto Por ejemplo La democracia cristiana El mismo desborde Que está detrás de eso Pero a la larga Digamos Así como a la hora de los que hubo Está haciendo un aporte real A la discusión Está permitiendo Que la cosa avance En la dirección correcta Por último ¿Cómo te gustaría Que fuera el presidente O la presidenta Que iba a venir ahora? ¿Cómo te gustaría? ¿Cómo te la imaginas A esa persona? Es una muy buena pregunta No me había detenido a pensarlo Y me parece que quizás Es una pregunta Como muy cabezona Para responderte así Creo que tiene que ser alguien Que no venga De ese mundo de la elite Aunque sea una cuestión simbólica Pero a un nivel simbólico Es muy importante El presidente en Chile Además de tener un poder Así descomunal Es un símbolo importante Y por lo tanto No puede ser un hombre De 60 años Con apellido vasco De la elite económica Social Tiene que ser Una persona Probablemente una mujer ¿Cachai? Porque hay un cambio Cultural profundo E importante Del cual todos Tenemos que hacernos parte Y no puede venir De ese mundo de elite ¿Te gustaría ser parte De esta llamada No sé Asamblea constituyente Pero le pusieron otro nombre Ahora no La convención Se llama convención Constitucional ¿Aceptarías algo así? No sé Creo que Mi rol es otro Es desde el arte Desde la creación Desde el canto Y son muchos los espacios Que yo ya ocupo Entonces creo que hay gente Mucho más capacitada Para estar ahí Y feliz Estaría más cómodo Apoyando a aquellos Que se postulen Y que estén ahí Pero creo que mi rol Es desde la trinchera De la creación Y necesito también Enfocar mi energía en eso Muy bien Cerebro de Panda De David Perlmutter Un regalo de Penguin Random House Para Nano Stern Y este gran aplauso Nano Muchas gracias por haber venido Gracias a ustedes Y a ver nos trae Una canción que ya se puede Escuchar en redes sociales ¿De verdad? Regalé mis ojos Sí, está en Está en YouTube Está en Instagram Y no está en Spotify Ya que estamos cambiando Un poco las reglas del juego No está en Spotify Así que escúchenla Ahí por otro lado Y lo más bonito En realidad que ha pasado Es que mucha, mucha Mucha gente La está cantando Es súper fácil Son cuatro acordes Para adelante Así que cántenla Compártenla Yo prefiero un millón de veces Que la canten Ustedes a que pongan Un video en YouTube Muy linda Además tuve un arreglo sinfónico Esta semana En la universidad Donde está Sí, están pasando Cosas muy bonitas Así que Gracias por el espacio Y lo más importante Cabro Los responsables De todo esto que está pasando No pueden quedar impunes Y eso depende de todos nosotros A seguir movilizándose A seguir movilizándose Sin violencia Pero sin dudar Ni por un momento Que si nos quedamos callados No va a pasar nada Vamos adelante Nano Stern En el escenario Y el poder Desde el poder De la creación El poder de la sensibilidad Y el poder de la música El poder del arte también Y de nuestros artistas chilenos Nano Gracias por haber venido Que estén muy bien Nada Yeter Yeter